Quito, 1995 Relájate Reza no puede contenerse, se veía tan triste Entonces se conviene que siga triste durante mucho tiempo Te felicito, así es como debemos ser el siguiente ¿Por qué uno tiene que esperar a que sea lo que siempre se tome el objetivo? No señor Sí, lo hice Pero me habría gustado que me hubiese dejado ¿Por qué? ¿Lo respondió? Eso, sí, claro que respondió Pero no es lo mismo ¿Sabes? Ojalá te casaras con Ricardo